Bueno, pues efectivamente en esta semana en concreto en la que lamentablemente todos estamos valorando y estamos hablando de la concesión de los indultos, Pedro Sánchez lo que viene una vez más es a desviar el foco de atención a esa cortina de humo que veíamos para que se hable de otras cosas. Ya lo hizo con la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en la vía pública este pasado fin de semana y esto viene a ser un poco la misma artimaña, que se hable de otras cosas frente a las barras basadas de este gobierno. Es verdad que el Ministerio cuenta con esa cuestionada licencia de obras, a pesar de que solo un 0,18% es un número minoritario, muy minoritario de familias que hayan exigido la exhumación frente a un numeroso número de familias que dicen que se queden como están. Entonces, esto lo que viene es a desmontar un poco la recurrente apelación a la memoria histórica que pretende vendernos el gobierno, en este caso el Partido Socialista, porque también deberían atenderse en ese caso a las familias que dicen que no se haga ninguna ejecución, que ninguna actuación que pueda estropear los osarios, o sea, que quieren que en realidad esas familias descansen en paz. Entonces, en todo caso, en caso de que el gobierno al final tomara la decisión de montar esto sin que sea un circo y sin que sea un show, pues que se ejecute todo con las mayores garantías judiciales para las familias, si es posible, vamos a ver si ellos van a subir ese coste tan elevado, como decía Ana, de todo ese estudio de ADN y demás y se va a hacer hueso por hueso, vamos a ver si el gobierno está dispuesto a hacerlo, yo pongo en duda que el gobierno vaya a ejecutar esto con todas las garantías necesarias para todas estas.